¡Suscríbete! A los cuatro años, mis padres se divorciaron, yo me vine a vivir con mi madre, que es rosa, y bueno, de mi padre yo no superaba hasta los cinco años. A los cinco años, mi padre no estaba gustando, que quería encontrarse con nosotros, así que, bueno, un gustón. Nos fuimos con él, y tal, y hablamos. Mi madre se enteró que él estaba con una enfermedad, o sea, cáncer de rumón. Estaba muy desarrollado, así que estaba en sus músicos tiempos. Después, yo cuando me enteré, voy a ir a Dios, un pequeño, que lo salvara. Y mi madre me dijo que, o sea, en la iglesia estábamos haciendo como un ayuno, por personas, por orar por personas, etc. Y yo cogí el papel, que no sabía escribir, así que le dije a mi madre, escribe lo que te digo, y de esto. Yo escribí que dejaría de ver la televisión por las tardes, los dibujos, y que oraría un tiempo en la tarde. En el momento de ver la televisión, oraría y de ir a la palabra. Después de hacer esto, unas semanas después, mi padre vino a casa, y estaba sanado. Entonces, los médicos no sabían que había pasado, pero él, hacía unas semanas, también se había reconciliado con Dios. Él me dijo que ya no volvería en los buenos caminos, y volvería a estar con Dios. Entonces, ya tenía seis años, así, y, bueno, fui a pasar unas dos semanas con él, pero después estuvimos, mientras, en la semana esa, una noche se fue conmigo a volver. Y, mira, me quedas como, ya no está siguiendo los pasos del Señor, ni como triste. Después de unos días, le tuvieron que llevar a urgente, le volvió el cáncer, y ahí ya le quedaban un solo día. No entendieron lo que le pasó, porque no venían el cáncer y después yo volví de golpe. Pero, eso fue Dios, porque él prometió que el unería, los caminos del Señor, estaba sano. Pero no, no se fue. Así que, ahí, yo entendí que, estando fuera de los caminos del Señor, no somos nada. En este mundo solo, no somos nada. Y ahí fue un entorno. 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 Gracias.